Amigo, con Pollo Món, sigue la discusión de esta hora, por la gran partida que se ha hecho la pirateada esta, Pancho Dotto, viejo. Se metió en la tribuna, se quejan. Pará, pará, pará ahí. El biólogo, el biólogo también ahora, todo. Ha conseguido más diploma. Ha conseguido más diploma. Bueno, ahora parece que hay discusiones. Ahora ya se sentó el capitán con la del alumno al mando. ¿Y yo? ¿Y lo que pasa es que yo después de él o yo? El capitán con la del... Sí, yo después de él o yo, no hay vuelta. Kevin, te acusan de haber quemado la partida de licenciario, Kevin Costra. Qué bueno. Las cosas como son. Las cosas son como son y lo que ese es. Ese es un gran dicho de Larry, un filósofo contemporáneo. Lamento boliviano. Decado de calidad. Como siempre dijimos, Suleiman, guaco. Poldi. Le mandamos saludos a Portland. No, Chichero, vas vos antes. Si vos me viste jugar a mí, ¿no? Siguen las discusiones por ver a quién le toca. Vamos, biólogo, mandá todo para arriba. A lo único que no vi fuera a ellos. Así que va. No, y él también va. Tranquilo, tranquilo. Ahí va, tranquilo. A él no lo viste. Claro, porque va él primero. Empezá a ver qué haces. ¿Qué haces? No, no. Y después vas vos. La mente informar. Después va él. Que todo el caballo que está en quinta va a ser desmembrado. Sí, yo lo vi al lomo y... ¿Qué se juega a ser novio? No, ¿cómo no tiene que entrar acá? Ahí. Él también va a jugar, sí. Tenés razón, yo tengo que esperar. ¿En dónde están los cubanos, Kevin? Haciendo novio. Ah, mirá. Así que también hacen novio los cubanos. O sea que Castro abrió los placares y... Y entraron a salir. Y... ¿A dónde? Ahí. Sí, porque si no cae. Bueno. Cae chiquito. Muy bien, muy bien. Se te están midiendo arriba. Bueno, repliegue. Tengo que ir, mirá. Mirá el caballo de la banda. Lo buscó, eh. Mirá que lo buscó, eh. Dio la vuelta por todo el tablero para conseguir un caballo de la banda. Eso es constancia. Se fue jugando sin tiempo, ¿no? Abrí, muy bien. Juegan sin tiempo todo el juego. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero estaban jugando sin tiempo. No es que son unos psiquiátricos. ¿Dónde tenés que romper violones? ¿Pero qué está haciendo? No lo habíamos puesto. Ahí tenés que romper. Ahí. Bueno. Bueno, yo te digo una cosa. Esto está raro mismo. Esa es de la escuela de Gerardi mirando para el otro lado. Hoy ganaba una pieza, eh. Mirando para el otro. No se dio cuenta, viste. Hoy ganaba una pieza. Él. ¿Ya viste? Antes de enrocarte vos tenías alfil acá. Vete la dama acá, amenazando la torre allá. Empezaban los analistas, Kevin. Los analistas. ¿Maten cuántos? ¿Maten 10? Sí, está bien. Al fin. Buscamos sacar ese caballo que no sigue para nada. Yo sabía qué iba a hacer eso. Sí. Y cada vez tu caballo, mirá en qué sirvió llevarlo a la banda. En nada. Piense al menos. Que toque, eh. O ahí no. Ahí no. Ahí no. ¿Por qué? Estoy acá. Ahí no. Tocó. Ojo a dónde vas. Sí, va a tocar. Sí, no va a tocar. Pero no ponchó. Va a meter allá. Tocó y dejó en el mismo lugar. Y bueno, metete ahí adelante, biólogo. Pero si te tocan, te... Oh, ¿y eso qué te hace? Absolutamente no. Nada. Por ahora. Un ataque de nada es eso. Ganada nadie pira. Ganada. Te fuiste como una pupita. Sí. Muy bien, biólogo. Vamos. Muy bien, biólogo. Este partido dura cinco minutos. Hacete hueco. Metela más donde... Este partido dura cinco minutos, entonces. Metete la dama. Ahí. Pero ahí se pone el petuque. Mirá. Mirá, mirá. El truco. El parece que quiere, eh. Parece, pero... Parece que quiere, eh. Quiere y quiere, sigo. Quiere y quiere. Si vos te saci. Carrizo. No. No, no. No, no. No, no. Eso no. Mirá donde se mete. Por lo menos está jugando sin miedo. Mirá la colita que encontró. Cojones. Única. Cojones. Vamos, ¿no? Ah, sí. Ahí, sí. Ahí va. ¿Se queda? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se hiela, no come nada. Amigo. Se queda, se queda, se queda. La otra otra. Muy bien, biólogo. ¿Cuánto es como un nombre? ¿Atra dónde? Por lo menos. ¿Atra dónde? ¿Atra dónde? Ah, sí. ¿Viste? Sí. Vamos, vamos, vamos. Se sigue quedando. Sí. Pero es peligroso. Sigue comiendo. ¿Y? ¿Qué haces? Nada. ¿Seguiste quedando? El 5 no era, no. Sí. Mirá cómo. Mirá el biólogo. ¿Cómo siguió, eh? Ah, bueno. Empezamos a traer gente, eh. Se agarró a venir gente al... Al baile. Al risón. Sí, pero este partido, ¿cuánto es? ¿A 5 minutos? Un risón. ¿Por qué está de vuelta a 3? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué le hicieron al reloj, che? Está, pero está prendido. Salen dos. Bueno, no, pero algo raro pasó. Salen dos, ¿no? Salen dos. Lo que pasa es que le están haciendo algo al reloj. Pero lo que pasa es que cuando le pegan... Capaz que... Capaz que le están pegando mucho. Fue recién, recién que yo hice así, mire. Pero no le peguen al reloj. Pero dos veces le decían. No importa, matalo, Pancho. Este partido dura 7-8 minutos, fácil. ¿Y a dónde vamos ahora? Allá. Al único lugar que hay. Hay uno. Al negro. Ahí, pasé todo atrás. El único lugar que hay. Ah, la buena, Pancho. Qué horrible esto. Se escapa la dama igual, ¿no? Sí, se escapa. Qué horrible esto. Esto ha sido una trabadera espantosa. No, 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 no. Vámonos, vámonos lejos. Yo no sé. Apoyados de nada. No sé de qué. Y eso, enfermo. No sé de qué. Pero parte lejos, jojón. Eh, no, estoy... Eh, no, 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 no. Y a dónde? Sí no se puede mover. No se puede mover. Cocó, tocó. Sí no se puede mover. No se puede mover eso. Chico, al fin por peón y dama por. ¿Ahora? Y ahora menos se puede mover. ¡Ah! Estamos diciendo, al fin por peón y dama por. ¡Entregá, entregá, entregá! No, esa no. Al fin por peón. Mirá el mate que le dieron. Mirá el mate que le dieron. Venía a dejar el mate. Se no fue, se no fue la biología. Se no fue dejando la silla. Sí, 10 minutos de partida. Pero... Ganó bien pachodoto, viejo. ¿Cuál era la...